Y de esta manera es como arrancó la sesión en el hemiciclo legislativo con la presencia de 110 diputados propietarios y en condición de suplentes, misma que arrancó alrededor de las 8.30 de la mañana, donde se daba la apertura de la primera legislatura en el periodo 2022-2026, encabezada por la Junta Directiva del diputado Luis Redondo. Mientras minutos más tardes, alrededor de las 9 de la mañana vía la plataforma Zoom, otro grupo de diputados también dieron apertura a la nueva legislatura, en donde el parlamentario Jorge Calix recibió los informes de gestión del Poder Judicial y Ejecutivo. Hoy, a la primera mujer electa como presidenta del país, es una muestra del avance en los derechos. Estamos convencidos que hará un excelente gobierno en beneficio de las mujeres y de todo el gobierno. pueblo hondureño. Hoy, gracias a Dios, que me ha dado la oportunidad y el alto honor de tener este caso. En la Cámara Legislativa, los actos protocolarios comenzaron con el despliegue de cadetes de la Academia Militar Francisco Morazán, para luego el ingreso al pabellón nacional y tras invocar a Dios y entonar las gloriosas notas del himno nacional, el que estaría siendo titular de esta Junta Directiva comenzó la sesión. Antes de desarrollar su agenda, el diputado Luis Redondo mencionó que los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial fueron invitados, pero estos no confirmaron su presencia. Luis Redondo llevó como agenda la ley que condena la crisis política que se dio en 2009, tipificar la reelección como delito, el tema de organismos internacionales para investigar los grados casos de corrupción, entre otros. Diferentes leyes especiales, entre ellas, una ley de condena al golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Una ley que condena la sentencia de la reelección presidencial que constituye un delito de traición a la patria. Una ley especial de revocatoria del mandato, una ley especial de amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia. Como un gran avance ha sido catalogado el discurso del congresista Redondo por parte de sus compañeros de la directiva y del Partido Libertad y Refundación. Así lo ha dado a conocer por el diputado Hugo Noepino, Fátima Mena y hasta Sergio Castellanos, quien a última hora retiró su apoyo al diputado Jorge Calix. El anuncio de la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en nuestro país y medidas específicas que se van a tomar a partir del inicio del gobierno de Xiomara Castro, nosotros sabemos que esa percepción va a ir disminuyendo y que ese índice va a ir mejorando en los años futuros. Bueno, muy contento con la propuesta que hace Luis Redondo, que recoge la propuesta que doña Xiomara y todo el plan de la unidad para vencer la narcodictadura ha funcionado. La instalación de un mecanismo internacional de combate a la impunidad y la corrupción. Bueno, yo escuché el discurso del único presidente del Congreso Nacional, el presidente que tiene la legitimidad del pueblo hondureño, el compañero Luis Redondo. Y realmente cuando uno mira este Congreso, cuando uno escucha a un Luis Redondo, se da cuenta que sí las cosas han cambiado. El pueblo hondureño tiene que entender que las cosas cambiaron. Dentro de los invitados especiales resaltó el designado presidencial electo Salvador Narrala y Pedro Barquero, como coordinador del PCH, quienes aseguran que esta es la legítima y legal junta directiva, con la que la presidenta electa Xiomara Castro desarrollará su plan de gobierno. Si yo salgo aquí y la gente me empieza a gritar no te queremos, o si sale Xiomara y le gritan eso, entonces tenemos que salirnos. Y lo mismo pasa con Calix y lo mismo pasa con esa junta directiva. A ellos el pueblo los repudia. Los repudia porque no los legitima. Quien legitima al político es el pueblo. Esa es la parte básica. Y esta es la casa del pueblo. Este congreso está legítimamente instalado, tiene legalidad, tiene legitimidad, el pueblo hondureño lo apoya, Luis Redondo es el presidente, así es que el llamado es para que se reconcilien, vengan acá, reconozcan la junta directiva y comiencen a trabajar por el pueblo hondureño. Lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional ha dejado una incertidumbre social y más allá de llegar a instancias legales como la Sala Constitucional es de carácter político, por lo que es esta clase la que deberá resolver el problema, asegura Lester Ramírez, miembro de Sociedad Civil. El Poder Judicial interviene cuando hay un pleito entre dos poderes. Ahora mismo lo que hay es un pleito interno entre un poder del Estado. No veo yo argumento legal para que el Poder Judicial o la Sala Constitucional pueda intervenir en este momento. Escenarios que se podrían dar solo que las dos juntas directivas que buscan el poder del Congreso Nacional presenten un recurso de inconstitucionalidad, por lo que la Corte Suprema de Justicia tendría que dar una solución a ambas partes. Por otro lado, se menciona que la salida a la problemática al interno del primer poder del Estado es bajo una tercería en donde suena el perfil del doctor y miembro libre Hugo Noé Pino. De esta manera se inició la primera legislatura en el periodo 2022-2026 donde los diputados fueron convocados para el próximo 27 de enero en la juramentación de la presidenta electación Mara Castro de Celaya. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Ludin Drones, informó Josué Varela.